Y lo más nuevo Era una noche de luna Naila lloraba ante mí Ella me dijo con ternura Que me amaba con dulzura Yo le pregunté por qué lloraba Ella me contestó así Ya mis caricias no son buenas Ya no soy Naila para ti Ya me entregué con otro hombre Ya no soy Naila para ti Naila ¿Y por qué me abandonas? Ay, tonta Si bien sabes que te quiero Vuelve a mí Ya no busques otro sendero Te perdono porque sin tu amor Se me parte el corazón ¡Fúyale! ¡Fúyale! ¡Y nos vamos a Sancholoa! ¡Fúy! ¡Fúyale! 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 Se me parte el corazón ¡Fúyale! 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 Yo yo le llevé el río pensando que era doncella, pero tenía marido, era una noche de Santiago y casi sin compromiso, nuestras almas se juntaron y se encendieron los ríos, otro cualquiera en mi caso se hubiese puesto a llorar, yo cruzándome de brazos dije que me daba igual, nada de pegarme un tiro ni acosarte a maldiciones, que la ley de tus suspiros son rejas de tus balcones que te has casado buena suerte, vives cien años contenta y que a la hora de tu muerte Dios ni te lo tome a cuenta que al pie de los altares mi nombre se te olvidó, por la gloria de mi madre que no te guardo rencor Más como tu novio es rico, te vendo esta profecía, allá por la madrugada pensarás que fuiste mía Y recordarás la tarde que mi boca perezó, y despertarás llorando, llorando, así como te lo digo yo Naila, ¿y por qué me abandona? Tonta, si bien sabes que te quiero Vuelve a mí, ya no buscas otro sendero Te perdono porque sin tu amor Se me parte el corazón Vuelve a mí, ya no buscas otro sendero Vuelve a mí, ya no buscas otro sendero Vuelve a mí, ya no buscas otro sendero Vuelve a mí, ya no buscas otro sendero